Si te vienes la coneja no puedes Bueno, dale, dale, dale ¿Cómo que no? Ah, sí, justo Vamos a la triste milla, ¿eh? No tienes un paquillo, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no No, no, no Bueno, a ver Es bueno ¿Ya? ¿Ya es mi chico? ¿Cómo es? ¿No? No, es el chico. ¿No? 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 ¿Qué es lo que? ¿No? ¿No? Bueno... ¿Cómo va a ir para la... ¿No? 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 ¿Qué quiere el volumen? ¿Qué quiere? A ver, ¿cómo es? Oh, muy hablado esto, che. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Vale, 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 vale. ¡Sí, eh! Enseñan idioma cubano Enseñan idioma cubano Enseñan idioma cubano Enseñan idioma cubano Enseñan idioma cubano